Tu cuerpo está en realidad creyendo que estás viviendo en una nueva realidad y en un nuevo entorno. Una cuestión fundamental es que si quiero cambiar mi vida, eso significa que tengo que cambiar yo. Es decir, nada cambiará en mi vida si yo no cambio. De manera que sólo como ejemplo, consideremos a una persona que se ha sometido a toda una serie de tratamientos y sigue enfrentando una grave enfermedad. Puede que en algún momento esta persona diga, tiene que haber otra manera, tiene que haber algo más. Ahora bien, cuando aprendemos algo, adquirimos un conocimiento o asimilamos una información, creamos nuevas conexiones en nuestro cerebro y en eso consiste el aprendizaje e enforjar conexiones sinápticas. Pero esa teoría filosófica y esa información que conocemos a nivel intelectual están vacías de experiencia. Alguien que tome ese conocimiento, lo aplique, lo personalice, lo compruebe y lo trabaje, se interesa ahora por la verdad de experimentar esa información. Así que la persona del ejemplo puede tomar conciencia de que puede curarse a sí misma, cambiando su forma de pensar, actuar y sentir. Ten en cuenta que si en verdad alguien se dispone a realizar el experimento de dejar de pensar, actuar y sentir de la misma manera, y comienza a pensar acerca de qué pensamientos quiere activar y asentar en su cerebro con intención y atención, comenzará a instalar un hardware neurológico. Si sigue haciendo esto una y otra vez, ese hardware se transformará en un programa de software que será como una nueva voz en su cabeza, que pasa de decir, no puedo, a decir, sí puedo. No hay nada de mágico en esto. Puedes preguntarte, ¿cómo se sentiría vivir en la grandeza hoy? ¿Cómo sería tener amor hoy? ¿Cuál sería una mejor expresión de mí mismo en las cosas que hago? Resulta que si cierras tus ojos y ensayas en tu mente cómo vas a hacer en cada uno de los aspectos de tu día, y si estás en verdad presente, el cerebro no distingue la diferencia entre la experiencia interna de lo que estás imaginando y la experiencia real del exterior. Para el cerebro, luce como si yo hubieras experimentado eso que tan solo estás imaginando. Ahora bien, si haces eso el número suficiente de veces, el hardware se convertirá en un programa de software y empiezas a comportarte como una persona diferente. Esto lo hacen los atletas, los músicos, los bailarines y todos los que se destacan por su desempeño en la labor que realizan. Siempre ensayan en su mente. Ese ensayo es tan importante como lo es la demostración física. Esto prepara el cerebro que en general es un registro del pasado y lo transforma en un mapa del futuro. En este proceso estás instalando en tu cerebro los circuitos que vas a utilizar. Si dices, Dios, vivo toda mi vida en la culpa, no sabía que lo que sentía era culpa, vergüenza, indignidad, duda de mí mismo, inseguridad y miedo. Y de repente estás observando esa emoción, debes entender que esa emoción está en realidad regulando a la baja tus genes y creando enfermedades. Cuando te das cuenta de eso y buscas información al respecto, todo comienza a tener sentido para ti y entiendes que todo el odio, la ira y la amargura que tienes hacia alguien o algo en tu pasado te mantiene conectado a ese pasado. Así que podrías preguntarte, ¿Puedo enseñar a mi cuerpo a nivel emocional cómo podría sentirse un nuevo futuro antes de que suceda? Porque esperar a tener riqueza para sentir abundancia, esperar por tu nueva relación para sentir amor o esperar tu curación para sentir gratitud es el viejo modelo de la realidad de causa y efecto. De lo que esto se trata es de causar un efecto, y resulta que si puedes elevar tu estado emocional y mantenerlo a un alto nivel, tu cuerpo es tan objetivo que no puede diferenciar entre la experiencia de la vida real que está creando esa emoción y la emoción que estás creando solo con tus pensamientos. Tu cuerpo está en realidad creyendo que estás viviendo en una nueva realidad y en un nuevo entorno. Dado que el entorno marca el gen y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, la persona está en realidad marcando sus genes antes de que lo haga el entorno. Los genes fabrican proteínas que son las responsables de la estructura y el funcionamiento del cuerpo, de manera que la expresión de las proteínas es la expresión de la vida. Ahora bien, cuando la persona de nuestro ejemplo se embarca en este cambio, practica cada día en pasar del ser antiguo al ser nuevo. Esto es lo que sucede en el mundo en este momento. Cuando la persona inicia este proceso de cambio, empieza a desconectar y a desactivar las redes neurales que la mantenían anclada al pasado y así deja de condicionar el cuerpo al pasado a nivel emocional, practicando esto una y otra vez. De aquí emerge con una nueva personalidad, se convierte en otra persona y como por arte de magia, la enfermedad que existía en la persona que era antes ya no existe en la persona que es ahora. Aquí es donde la conciencia comienza a jugar un rol de importancia. Supongamos que esa persona asiste a uno de mis talleres y se sube al escenario frente a otras 1500 personas para contar su historia. Todo el mundo en esa audiencia está prestando toda su atención. ¿Por qué? Porque se encuentran ante la verdad. Están observando a alguien que se curó de una enfermedad crónica, que puede ser un cáncer en la etapa 4, una enfermedad de Parkinson o una enfermedad genética rara. Ahora la persona en la audiencia está tomando conciencia de la posibilidad de haber estado sumida en la inconsciencia y cuando ve que algo que creía imposible no lo es, es como si alguien estuviera horadando una de sus limitaciones a nivel inconsciente. Por ejemplo, durante un tiempo se pensó que era imposible, desde el punto de vista físico, correr una milla en 4 minutos. Se decía que había una limitación de carácter fisiológico. Sin embargo, unas 1400 personas han demostrado que tal limitación no existe. Esto es algo similar, que se transforma en una huella en el campo cuántico. Pero en la realidad, en tres dimensiones, están viendo a esa persona que no luce diferente de cualquier otra. Así que el que está observando dice, Si esa persona puede hacerlo, yo puedo hacerlo también. Pues bien, esto está surgiendo en el mundo ahora, debido a la difusión de la información que está enseñando a la gente que hay otras posibilidades de las que no estaban conscientes. Entonces, para poder obtener información, las personas ya no necesitan de una figura de autoridad, ni de un sacerdote, ni un gobernador, ni un maestro, ni un médico. La información está disponible, pero la cuestión es, ¿qué vas a hacer con ella? Pues considera esto, si no eres tu cuerpo, si no eres nada en tu entorno con lo que te podrías identificar, y no piensas en el tiempo, entonces, ¿quién eres? Eres conciencia. No estás prestando atención a nada. Tan solo, estás en un vacío. Ese reino al que entras al elevar tu conciencia, es fértil en frecuencias y en información. Cada pensamiento, tiene allí una frecuencia. Este reino llamado tiempo-espacio, es lo inverso al espacio-tiempo. Las reglas, son por completo diferentes. No hay nada físico. Todo es frecuencia, energía, vibración, pensamiento, conciencia, información, y conexión. Todo está conectado, pues no hay separación. Es unidad, es totalidad, es unicidad. Unicidad. Así que cada cosa está conectada con todo lo demás. Cuando llegas a este lugar, tienes que cambiar tu forma de pensar. En el tiempo-espacio, hay una cantidad infinita de tiempo. Ya no es el espacio el que es infinito, sino el tiempo, el que es eterno. Así que hay un momento presente infinito, un ahora eterno. Ahora bien, pensemos acerca de eso. Si tuvieras todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, ¿cuántas cosas podrías hacer? Pues todo lo que puedes imaginar. Este es el campo cuántico en el que hay infinitas posibilidades todo el tiempo. Observa que en el reino del espacio-tiempo, nos movemos a través del espacio, de un punto a otro. Y si queremos llegar en menos tiempo, tenemos que movernos más rápido, conducimos más rápido, corremos más rápido, o hacemos las cosas más rápido. Es decir, tenemos que trabajar más duro para lograrlo. Pero en este reino tiempo-espacio, no hay a dónde ir, porque no hay espacio. Así que estás conectado a todo. Y aquí está la dicotomía. La forma en que cambiamos nuestro movimiento a través del tiempo-espacio es cambiando el pensamiento o la frecuencia. Todo posible pasado, presente y futuro, existe en el momento presente, lo cual no es algo fácil de entender para la mayoría de la gente. Pero has de saber que existen dimensiones en las que podemos movernos a través del tiempo. Podemos viajar a través del tiempo, y por ejemplo, viajar en un momento místico, a un recuerdo de la infancia que nos definió. De modo que, como adultos, podemos vernos y sentirnos con pasión por ese niño que fuimos, y comprender lo que ese niño no podía entender en aquel momento. Esto cambiará tu biología en un instante. De algún modo, ahora la memoria es reemplazada desde un nivel superior de conciencia. En el caso de una persona que haya sufrido abuso físico, sexual o emocional, y que haya desarrollado tendencias suicidas graves, depresión, ansiedad y ataques de pánico, todo a causa de los abusos en el pasado. En el momento presente, puede ver su pasado desde un nivel de conciencia superior y tener un momento de amor puro. A partir de ese instante, esta persona no querrá cambiar nada en su pasado, porque ahora sentirá que es perfecto, pues la condujo a ese momento de éxtasis, a ese momento de profunda libertad. Pues bien, todo eso está a tu alcance. ¡Gracias!